Muy buenas chavales, es el Canamelo y estamos en Quantum Break Escapamos de la universidad con Will, nuestro hermano que parece que no estaba muerto, lo rescatamos justo a tiempos antes de morir Tenemos que regresar a su máquina del tiempo Vale, aquí los momentos finales, Jack Joyce, vale Supongo que podremos ir por aquí, ¿verdad? Porque tienes la llave de todo La verdad es que Will va un poco lento, sinceramente, ya puede ir un poquito más rápido, la verdad Estoy aquí, amigo Una vez más Una vez más Cuando el monarco vino a la máquina de la universidad, Paul estaba en la caja Seguro en el futuro Lo que sucedió con él, cambió De alguna manera encontró mi máquina ahí, y usó para volver a 1999 Y se fundó a Monarco Él escapó de Monarco y se convirtió de lo que escapó de él Hostia, es que le ento va a William, en serio A ver, amigo Falta un par de cositas que tuve que hacer en el futuro pasado Pero sí Claro, es que él nunca lo ha probado realmente Pero sigue ¿Tú te crees de mierda seca donde se ha parado? Cuando salimos, será un poco pasto del punto que estabas cuando saliste para salvarme Esa es nuestra venta Cuando sabemos que puede funcionar Pero el tiempo actualmente termina por bien Puede ser mucho de una venta Monarco estaba seguro de que era imminent Como sus expertos Ok, William Acabo de decir que William es activado el móvil, ¿sabes? A través del Cooper Otra vez de mierda, el arma se me ha cambiado ¿Ha volado? Ah, alguna granada, coño Amigo Solo aguanto un poquito Otra vez el pavo este, que pesado ¿Cómo se ha llegado aquí? ¿Está terminado? ¿Está terminado? ¿Qué pasa, Paul? ¿Tienes que estén malos? ¿Tienes que estén malos? ¿Tienes que estén malos? ¿Te tomaste el C.F.R. Jack? ¿Tienes que estén malos? ¿Tienes que estén malos? ¿Te no te asustes de mí? ¡No quiero que! Solo quiero que se hagan ¿Tienes que se hagan? ¿Tienes que se hagan? ¿Tienes que se hagan? ¿Tienes que se hagan? ¿A qué es tu plan de survival? ¡La vida, Jack! Vamos a dejar que la hora salga sobre esto y se hagan con ello Vamos, batalla final o eso, creo Va, soy SuperF, ¿verdad? Vale, vale, vale Dos a la derecha Perfecto, esto lo vamos a tumbar de primeras Perfecto Bueno, como suenan los tiros aquí atrás, ¿eh? Otro para el carrer ¿Dónde estáis, amigos? ¿Va a estar uno en piscina? ¿Va a estar en piscina solo, no? Hostia, corre, amigo ¿Qué es esa cosa roja? Ah, la ha ganado, tú Dios Dios ¿Qué cojones? Vale Vale, cuando no tenga el escudo, entonces puedo dañarlo No me he dado cuenta Oh, mamá Aguanta, amigo, aguanta A ver, este cabrón que se me ha reventado Te cargo Va, tiene el puto escudo los cojones Es que ese escudo actúa como el mío, ¿vale? O sea, que voy a quedar Me quito Otra vez no puedo darle Ahora sí Espacio personal Me han dado un logro Claro que me están liando, tú Hay alguno más por aquí cerca, ¿eh? De estos grandes asitos chillados Espera, amigo, dale Dale, dale Perfecto Dios Como un puto flotón, tío Vale, ahora se va a empezar a hacer lo nuevo Derrota a Seren Vale, tengo que ponerme a cubierto ¿Me puedo darle? No Ah, que mío Joder, pues sí que me quita la vida esto Tú pensabas que estaba a tope Vale, yo pensaba Y digo, vale Como no puedo dañarle Empiezo un nuevo entero, ¿serio? Buah, creo que sí Empiezo un nuevo entero F Vale Vale, omitimos Y nada, empezamos de nuevo, ¿vale? Pues se viene la batalla final, mi gente Madre, hostias Muere, he dicho Venga, tú vas a morir igual Buah, en verdad es que este Esta pistola me mola mucho, tío Pero no sé, tiene un poquito de valor, ¿verdad? Eso no era hostias Muerto Falta mucha más gente que está aquí Ya, como me lo he esquivado, tú Vale, cuando hace eso Lo que tengo que hacer es huir, supongo Vale, sí Lo que tengo que hacer es huir Vale, sí Mira, cabrones Como hacen eso para que no pueda Meterles con el respawn ¿Hola? Oh, qué hijo de puta Hostias Corre, amigo Corre Dios ¿Cómo te esquivo, bro? Es que no vea como explota la mierda esa, ¿eh? Venga, venga Otra vez a correr Sí, es que no vea como mierda Explota esto, ¿eh? Ahí no, lo tosé aquí Me cago en 10 Cuerte, amigo Cuerte Vale, gracias Uy, es que me tozan el juego Enseguida, ¿eh? Me están pegando una Guapa, guapa A ver si podemos Curiéndonos un poquito Es que no hay pena Es cobertura Y toda la cobertura que tengo Corre, para que aguanta Toda la cobertura que tengo Me la quitan enseguida Vale, lo bueno es que tengo Un montón de armas ahí Pero no me valen para nada Porque son todos una puta mierda No, perdón Muéltese Vale, me hace lo mismo Vale, me hace lo mismo Escapar, ¿eh? Vale, vale Ahora es cuando hay que operar ¿Qué está haciendo, tío? Eh... Estás colapsando, ¿tú? ¿Hola? Vale, vale Simplemente tengo que aguantar a eso Vale, vale Simplemente tengo que aguantar Vale, vale Si me estoy cagando Vale, ahora, ahora ¡Uf! Hombre, yo creo que después De los tiros que le he pegado Un puño no creo que lo haga demasiado Pero bueno, parece ser que sí Cosas de las películas Y las series Y los juegos Uno bala no te mata Pero un puño sí ¿Veis a lo que me refiero? Una buena cinemática ahí Hostia Se has tozado la cabeza, tú Qué guapo Mira Will William 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 Vámonos, hermano William William No, 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 no ¿Qué? ¿Qué? No, no, no Será un evento Universal O sea, en todo Universo Es que es algo Super Puedes dejarlo tú, amigo No me preocupes No me preocupes Hostias Oh, es aparecido ¿Habéis dado cuenta? O sea, ¿se ha desintegrado? Oh Jack Oh, Will Clocks kept on ticking Come on Come on I think we just saved the universe Yeah Where's Paul? He's dead It's gone, I don't know It doesn't matter Will, he was wrong about everything Was he? Will The countermeasure worked Hmm Whoa Countermeasure burned out Okay Okay Well The Maya Joyce field Should be stable now I think we're going to have to run a few tests to confirm But this Well, there's no reason to believe that the fracture isn't over I think we're going to have to run a few tests to confirm that the fracture isn't over I think we're going to have to run a few tests to confirm that the fracture isn't over And nothing can be changed At the time, you obviously disagreed But after everything you've seen and done We need to know What do you believe now? Was he right? Or is it possible to change things? I'll come back for you LUL Pero bueno ha terminado que chulo, que bonito a ver, si que es cierto que te dejan muy en el aire de, hostia, sobrevivirá en esta siguiente ahora que vez se salve porque como ha dicho, o en este caso esa entrevistadora ha estado diciéndole Paul Seren decía que el tiempo pasado estaba ya escrito, por así decirlo no se puede cambiar, y tú ¿qué piensas de eso? lo confirmas y no dice nada luego si ves la cinemática donde dice, volveré por ti y luego, como hemos visto anteriormente, justo en este mismo capítulo, lo que hemos visto es que en este caso Beth, al terminar de digamos, de pararse el tiempo, hace así como si alguien le hubiera dicho algo como si hubiera visto algo, una presencia o algo ¡qué fuerte! pues la verdad es que me ha encantado, se me ha hecho muy corto el juego sí que es cierto, se me ha hecho muy cortito han sido un total de 10 capítulos, creo que han sido 10 capítulos a una media horita pues, en fin, 4 horas, 5 horas como mucho, o sea, han sido eso, 3 horas pero no, algunas han sido 40 minutos han sido bastante cortitos, unas 4 horas 5 horas, más o menos por ahí, pero no sé, me ha molado mucho, sobre todo me ha molado, por el tema de la historia, me ha encantado ¿vale? el tema de, yo que sé, esa fractura ahí en el tiempo el tema del gameplay me ha molado muchísimo el tema de, yo que sé, el tema de disparos, parones en el tiempo, etc, etc me ha encantado, y ahora, el tema de la película en sí, ¿vale? que te metieran actores reales haciendo esa especie de serie o película, me ha encantado más de lo mismo, sinceramente la verdad me ha encantado y mucho lo malo, que en este caso bueno, lo malo, que no hay nada malo realmente si cabe, que no sabía dónde poner las mejoras, así nada, nos hemos pasado el juego sin mejoras, perfecto ¿verdad mi gente? espero que hayáis disfrutado muchísimo este videojuego mañana seguramente tendréis otro juego nuevo en el canal, aún no sé cuál, ya que no sé cuándo subiré esto, obviamente y pues, no sé qué grabaré o habré grabado ya porque esto es así, yo grabo esto en mi presente pero vosotros veréis esto en el futuro que, en fin, ya lo veréis más adelante, lo he dicho un placer, un buen slc y nada, si queréis apoyando estos videos cuando lo estés haciendo, nada nos vemos en el siguiente video ¡Adiós! ¡Vaya, vaya! ¿Podemos elegir? ¡Guau! ¿What? no sé, nos daba la sensación como de poder elegir pero se ve que no, sinceramente y ahora me dice, pulsa para entrar a jugar ¿What the fuck? ¿Qué pasada, no? ¿What the fuck? Sí, qué pasada ¿Veis? Aquí tenemos todas las partes ¿Qué pasada, tú? ¡Cómo mola! En fin, nada pues, así que sí nos despedimos me he quedado un poco rachado más aún si cabe un placer nos vemos en el siguiente video ¡Adiós!